Historiografía del catarismo La creencia conocida como catarismo es un movimiento religioso dualista que data de inicios del siglo XI, propagándose ésta por Europa y arraigando fuertemente en el mediodía francés. La zona del Languedoc fue el núcleo más fuerte de implantación de este culto. Los principales rasgos del catarismo, cuyos seguidores fueron llamados también bogomilos o albigenses, son un dualismo extremo que considera la creación material como obra de Satanás frente a la pureza del mundo espiritual creado por Dios, y la posibilidad de luchar por la salvación a través de la vida ascética y el rechazo a dicho mundo material creado por esa suerte de demiurgo demoníaco, creencia que liga fuertemente al catarismo con el gnosticismo. Los cátaros creían que Jesús era una manifestación de Dios para guiar al hombre hacia la salvación. La iglesia católica pronto puso su ojo sobre esta creencia que calificó como herejía y que empezaría a perseguir, llegando a un escalado de persecución y violencia hasta organizar a partir de 1209, la cruzada albigense ordenada por el papa Inocencio III y que finalizaría con la quema del último perfecto, Guillaume de Bellivast, en la población de Phile Rouge Charmené en 1321. Recuperación de la historia del catarismo Siglos XVI a XVII Ya en el siglo XVI y XVII, las guerras de religión pusieron en boga la cruzada albigense, con obras como Historia de la Iglesia Cristiana en Occidente, del 1625, del plenado protestante irlandés James Asher. El siglo XVIII dio importantes obras. En 1703, el jesuita francés Jean-Baptiste Langlois publica Histoire de la Croisade albigouise, obra fiel a los textos medievales. A partir de los años 30 del mismo siglo, los monjes benedictinos de la congregación de San Mauro, Claude de Ville y Jean Fesette, realizaron en su Historia General del Languedoc una reconstrucción de la guerra contra los albigenses. El medievalismo del siglo XIX El gusto por el medievalismo del siglo XIX trajo consigo un renovado interés por el tema y su tratamiento dependía de la posición tanto política como religiosa de los escritores en aquel momento convulso lleno de cambios, siendo el tema del catarismo y la cruzada albigense instrumentalizado para diversos fines. Dos ejemplos de esta subjetividad con respecto a la historia de los albigenses serían obras como Histoire de la guerre contre les albigouis, de 1832, que supone una lectura crítica contra la iglesia de Antoine de Quatre-Sous de Parc-Telaine, o Histoire des Croisades contre les albigouis, de 1843, de Jean-Jacques Barraud y el profesor universitario Benoit d'Aragon, que ofrece una visión que legitima la cruzada puesto que la derrota de los señores del sur comportó la unión del mediodía francés y el norte centralizador consiguiendo una Francia unificada. Popularización del catarismo Fin del siglo XIX y siglo XX Durante el final del siglo XIX y en el siglo XX aparecerá una avalancha de investigadores que populizarían el catarismo. Desde este momento podríamos dividir el tratamiento dado por los historiadores a esta temática y al asedio de Montseguerre desde dos vertientes diferentes. Una de ellas sería estrictamente científica y basada únicamente en las evidencias documentales y en los vestigios arqueológicos. La otra, aunque también tiene una raíz de base histórica, se ve influenciada por el misticismo y está conectada con la búsqueda del grial y las tradiciones de origen gnóstico. Esta última vertiente, aunque muy criticada por algunos historiadores, ha despertado un gran interés sobre el tema entre el gran público. Repasaremos los nombres y trayectorias de algunos de los historiadores más conocidos. Uno de los iniciadores del estudio de la historia de los albigenses o cátaros fue el profesor, historiador y teólogo protestante Charles Smith, nacido en Estrasburgo en 1812. Con un punto de vista objetivo y revisando las fuentes documentales existentes, escribió la obra Histoire et Doctrine de la secte de Qatar ou albigouaz, publicada entre 1848 y 49, haciendo un gran hincapié en los inicios de dicha creencia y sus posibles referentes religiosos y nomenclatura. Otro de los grandes protagonistas en cuanto a la difusión histórica de la historia del catarismo fue el historiador Napoléon Perra, nacido en Borde-sur-Arise en 1809 y muerto en 1881, nacido en la región de la Riege. En 1870 publicará su obra Histoire des albigouaz, Les albigouaz et l'Inquisition, cuyo segundo volumen versará sobre los hechos acaecidos en Montsecure. A él debemos la popularización de la figura de Esclaremont de Defoy y de la fortaleza de Montsecure. Adolphe Garigou, nacido en Tarascun-sur-Arise en 1802 y muerto en 1893, fue industrial, historiador, espeleólogo y miembro de la Academia de las Ciencias. Nacido en pleno Arise y conocido por sus allegados como Papa Garigou, fue en los años 20 del siglo XIX uno de los primeros en realizar excavaciones en la cueva de L'Homme-Rive y explorar profundamente las espulgas o espeluncas, grutas fortificadas de Ornola, Boussa y Bouan en el Ariege. Según sus hallazgos y siguiendo la simbología del Pentágono, la estrella y la paloma asociados al culto albigense, desarrolló la teoría de que estas grutas citas en las montañas del Sabartès habían servido de refugio a los cátaros. Su trabajo fue continuado por su hijo Joseph-Louis-Félix Garigou, nacido también en Tarascun-sur-Arise en 1835 y muerto en 1920, y por Antonien Gadal. El año 1877 trajo consigo el nacimiento de tres de las figuras más relevantes para el estudio del catarismo. El colaborador de Garigou, Antonien Gadal, nacido en Tarascun-sur-Arise en 1877 y muerto en 1962, oriundo de Eusá-Levin, fue historiador, maestro y miembro de la Junta de Turismo de Eusá-Ornolac. Relacionó la fe catara con las creencias del maniqueísmo y el gnosticismo, y en los años 30 del siglo XX conoció a Othoghan, quien llegó a escribir sus obras Cruzada contra el Grial y La corte de Lucifer, gracias en gran parte a las informaciones y teorías que Gadal y otros historiadores de la zona le proporcionaron. En futuros programas nos especializaremos sobre la obra de Othoghan. Gadal escribió, entre otros, Las obras paradigmáticas de la espiritualidad catara y El misticismo neocátaro, La herencia de los cátaros y En el camino del santo Grial. El escritor fue un referente para el rosicrucianismo, llegando a tener contacto con los escritores del Lectorium Rosicrucianum, Jean van Rickenborg y Catarose de Petrie. Dieu d'Arrocher, nacido en Arca en 1877 y muerto en 1978, ha sido una de las figuras que ha velado por la difusión y mantenimiento de la memoria de los albigenses. Profundamente ligado a las ideas herméticas, Rocher, quien ejerció como magistrado y alcalde, fue filósofo, antropósofo e historiador del catarismo, llegando a mantener contacto con el creador de la antroposofía, Rudolf Scheiner, y con el esoterista Paul Cédir, fue franc-mason y formó parte del Gran Oriente de Francia, además de haber sido parte integrante de la Orden Martinista. En 1948, Rocher publicó el primer número de su revista, Cahiers des Tours-Catars, y en 1950 fundó la Société des Souvenirs des Tours-Catars. Entre sus obras sobre el catarismo destacan etudes maniquénes et catars y le catarisme. Maurice Magre, nacido en Toulouse en 1877 y muerto en Niza en 1941, fue un escritor, poeta y dramaturgo francés que conoció también a Autoran y le acompañó en su búsqueda de vestigios del Grial. Magre divulgó la historia del martirio sufrido por los cátaros y fue un gran defensor de Occitania, consiguiendo su difusión gracias a sus novelas históricas, tales como Les Tres Rots des Albigrois, en la línea de pensamiento del historiador Napoléon Peirat. Otros historiadores activos en el siglo XX se han alejado de las interpretaciones místicas y se han acercado de manera más científica a las fuentes, publicando trabajos de cariz más empírico. Antoine Dondin, nacido en Seine-Voix-les-Vins en 1898 y muerto en París en 1987, publicó en 1939 el libro Entraté neumannichéen du IIIe siècle, Le Libre des Duobus Principis, Suivi d'un fragment de rituel catar. Esto se debió al descubrimiento realizado en la Biblioteca Nacional de Florencia de la obra de un miembro de la Iglesia Cátara de Desensano, posiblemente el obispo Giovanni de Lugio, y otro ritual. Documentos como este y otros encontrados en el segundo tercio del siglo XX en adelante supondrían una revisión de todo lo concerniente a la realidad cátara. René Nelly, nacido en Carcassonne en 1906 y muerto en 1982, doctor en letras, fue también uno de los más grandes estudiosos del catarismo. Fue historiador, poeta, escritor y hermetista. Nelly ejerció como profesor en la Universidad de Toulouse, siendo una autoridad en materia de la cultura occitana y herejías de la Edad Media, y los trovadores, relacionándose con figuras como Déo d'Arocher. Nelly fue el director de la revista Folklore, que fundó en 1946 el Institut des Studis Occitans en Toulouse, y fundó el Centre National du Câtard, que lleva ahora su nombre en reconocimiento a su trayectoria, Centre du Câtard, Asociation du Câtardisme René Nelly. En 1968 se publicó el libro Écroitur Câtard, compuesto por una recopilación de textos cátaros que se habían ido encontrando. Esta obra aportó un gran conjunto de informaciones sobre la cotidianidad de los miembros de las comunidades de buenos cristianos, y su estructura social, así como sobre los ritos. Estos textos presentados, traducidos y comentados por Nelly consisten en un apócrifo bogomilo, la interrogatio joannis o cena secreta, dos tratados, tratado anónimo y libro de los dos principios, y tres rituales, ritual latino de Florencia, rituales occitanos de Lyon y Dublín, suponiendo una visión contrapuesta del testimonio de la Inquisición, que había sido durante mucho tiempo uno de los pocos documentos disponibles para los investigadores. En 1947, Stephen Ransiman, nacido en Northumberland en 1903 y muerto en el año 2000, escribió el volumen The Meribout Maniqui, A Study of the Christian Dualist Heresy, profundizando en el estudio del gnosticismo, el maniqueísmo, el paolicianismo, el bogomilismo, el catarismo, etc. Surgirán otros títulos como los escritos por Fernand Niel, nacido en Béziers en 1903 y muerto en París en 1985, quien se centró en el sitio de Montsecure, pero fue criticado por no incorporar a fuentes como Dundén o Borst, y Yves Dossard, nacido en 1911 y muerto en 1992, más centrado en los procesos de la Inquisición. Arnaud Brost, nacido en Alzenau en 1925 y muerto en Constance en 2007, escribe en 1953 el título Die Cátarae, obra de referencia que utilizó como base, entre otras, el estudio de las fuentes genuinamente cátaras. Brost basó su discurso en averiguar el verdadero origen de la religiosidad cátara, considerando que las herejías desde el siglo XI son precursoras del catarismo, analizando las influencias del bogomilismo, afirmando que el dualismo cátaro no aparecería en Europa como tal hasta 1140-1160. En 1957, aparecerá la conocida obra de Joé Oldenburg, nacida en San Petersburgo en 1916 y muerta en 2002, La hoguera de Montsegur, donde la autora estudia las herejías cátara y valdense, entre otras, poniéndolas en su contexto histórico internacional, mostrando hasta qué punto la iglesia estaba siendo cuestionada en Languedoc y mostrando el mecanismo que llevó al papado a lanzar una sangrienta cruzada contra la religión liberada por el conde de Toulouse. En 1964, se publicó el volumen recopilatorio Un ensemble anticatar, Le liber contra maniqueos, del clérigo del siglo XII Durán de Huesca, nacido en Huesca en 1160 y muerto en Languedoc en 1224. Texto inédito, publicado y anotado por Christine Tuzelière. Durán se había sentido atraído hacia la herejía valdense y se convirtió más tarde al catolicismo imperante, siendo protegido por Inocencio III. El jurista e historiador Jean Duvernois, nacido en Montvillard en 1917 y muerto en Toulouse en 2010, realizó la importante tarea para el estudio de la epopeya cátara de la traducción de textos coetáneos a la cruzada contra los albigenses, destacando la traducción al francés del latín de las 19 declaraciones conservadas que realizaron delante del Tribunal de la Inquisición Los Supervivientes de Montsegur en Les Dossiers de Montsegur Interrogatoires d'Inquisición 1242-1247 y publicó en 1965 otros textos como los tres volúmenes de Le Registre d'Inquisition de Jacques Fournier Ebec de Pamir de 1318 a 1325. Michel Roquevert, nacido en Bordeaux en 1928 y tristemente recién fallecido en junio de 2020, añadimos, es un filósofo, historiador y escritor francés. Trabajó durante años en el diario La Dépêche du Midi y conoció a los escritores Jean Duvernois y René Nelly, aumentando así su sensibilidad por la historia del Midi medieval y el catarismo. De 1985 a 1992, presidió el Roupe de la Recherche Archaeologique de Montsegur y ses enfierons, Grammé, y es miembro de la Société Archaeologique du Midi de la France y presidente de honor de la Asociación de Dieu du Catarisme René Nelly, entre otras filiaciones. Roquevert es reconocido por obras como La Hipopée Catar, Obra de cinco volúmenes, O Histoire de Catar, donde prima la visión objetiva de los hechos. El libro La Réligion Catar, Le Viens, Le Mal et la Solution de la Recherche Medieval, editado en París por Perrin en 2001 y en España publicado bajo el título Nosotros los Cátaros, Barcelona, Editorial Crítica 2010, ahonda en la creencia religiosa dualista de los cátaros y se ha convertido también en libro de referencia. La escritora e historiadora húngara Edina Bokozzi, nacida en Hungría en 1948, publicó en 1980 el importante estudio Le Livre Secre de Catar sobre el manuscrito de origen bogomilo Interrogatio Johannis, o Preguntas del Evangelista al Señor en la Última Cena, del que se tenía conocimiento por un manuscrito del siglo XII y por una impresión de 1691. Finalizaremos este repaso por la historiografía del catarismo con la figura de Anne Renaud, nacida en Macron en 1945, historiadora, escritora, conservadora de patrimonio y profesora de Historia Medieval en la Universidad de Montpellier. Brenaud ha escrito algunas de las principales obras del catarismo como Le vrai visage du catarisme en 1988, en el que retrata el verdadero rostro del catarismo, aquel que rechazó el mal y la violencia y creyó en la bondad fundamental de la naturaleza humana. Y les femmes catars, en 1992, donde, a partir de un estudio original y profundo de las fuentes manuscritas medievales y de los archivos inquisitivos, Renaud brinda una historia del catarismo conducida a través de las mentalidades y la vida cotidiana de las mujeres cátaras, entre otras. Habiendo dirigido de 1982 a 1998, el Centre National du Dieu Catarine Nélie de Carcassonne cofundó en 1983 la revista Géresis, dedicada al estudio científico y la divulgación de las disidencias religiosas. Número 2 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 Número 2